Ahí estamos, muchas gracias. Con esta canción creo que despido este hermoso marco musical, hermosas damas. Canción bellísima para todos, que bonitas, todas me encantan, coñazos, guapas, todas, las charlas, las ascaramuzas, todas por allá. Santo Dios, yo que venía así, yo dije, de verde, todavía no florezco. Sí, me han dicho que, imagínense las todas, que se sientan de verdes, ¿cómo estarán de madura? Vámonos ya. Leticia San Román, ingeniero de su... le pido un poquito de más música, subió, no sé, a lo mejor un monitor o algo, porque no escucho, no hay. Yo vengo aquí al caja, con un puñal se le mete, sabiendo que cuando cantas, pregunando a tu bebé. Marinero, marinero Es quien verdad que sabe Por ello distinguiendo acuerdos Y en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mi pesada Marinera No hay otro color más negro Que el color de mi pesada Y esto es México Y te damos aplausos Y te damos aplausos Un carrito amor Que lleva a ti y tu amor Que tal si te haré llorar Vení conmigo a ti Ya me cansé de buscar A un amor Correspondido Bajo la sombra De un árbol Campa de mi pesada Con tu alegría se acatando Durga la vida secada Y quiero vivir tan caro Como muere Y te damos aplausos 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 Así para ustedes A ver Ahora sí Sus palmas completas Aunque tengan calor A ver Ámbanos por favor Muchachas Esa de la Virginia fue Y la reina Así le van a decir Yo no he perdido La esperanza De tenerte entre mis brazos Y ya de llegar Sé mucho que me gusta Y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza De que un día Tú me quieras Y algún día Me querrás Tarde o temprano Seré mío Yo seré Tuyo algún día Que lo tengo Que lograr Que con este amor Y que ya Te lo he perdido Descansarás Hasta que siempre No te amo más Pues tú me gustas Y mucho ¡Hola, reina! ¡A ver, muchachas! Me gusta Así, chicas, oye Me gusta Tarde o temprano Seré tu día Y mi día Tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuyo Y mío tú serás La reina Canta así Y el aplauso bonito De la gente Y ese gringo Que soy gente En cama ¡Ay! ¡Apláudale! Y con este amor Y que ya Me lo advertí Que no Descansarás De que siempre No me amas Que tú me gustas Y hace tiempo Y mucho tiempo Estabas ¡Vámonos! Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás ¡Wow! ¡Vámonos! Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Ahora las bellezas Desde cama Me gustas A ver muchacha Pero es así Tarde o temprano Y otro será Última Bonillo por favor Así Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Ay! Muchísimas gracias Pues aquí están las reinas Les gustamos mucho Lo sabemos Definitivamente Ok Pues bueno Nos vemos ya Una más A ver Pues esas palmas Que se oigan A ver Así bonito Pero bonito Niña Soy 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 La basurita La basurita Que arrastra el viento Cuando viene Algo Yo Nací llorando Y Ya desde entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Me regalan un poquito Más volumen En la música Por favor Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré dolor Ese aplauso Porque ya nos vamos Además Nos vamos con Niños Que se cuelan Desde el escenario Oiga Aplauso Para la gente Más fuerte Se llama Cuando Vine al mundo Yo Nací llorando Y Ya desde entonces Vivo llorando Vivo llorando ¿Cuánta amargura ¿Cuánta amargura? ¿Nací? Siento Al recordarte Falta Paso en el agua Pa' bautistarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré El dolor Y ese aplauso Porque las rejas Ya se van Buscando dicha Aplausos 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 Aplausos